Esta es la historia de Amanda, una psicóloga lesbiana de 26 años de edad, la cual ha tenido en el transcurso de su vida ciertos pensamientos negativos que la agobian. Por esta razón estudió psicología, ya que admira el tema de la mente y aunque ya es toda una profesional, aún no ha podido con sus fuertes pensamientos. Este último tiempo ha sido un poco difícil para ella, tanto que ya piensa en el suicidio como una opción. Son demasiadas cosas que no entienden y su propia mente la... Ah, otro asqueroso día, ayudando a gente que ni se preocupa por mí. Llevo años ayudando a los demás, pero ¿quién me ayuda a mí? Siempre he estado sola, siempre me dejan a un lado. No sé, por mis pensamientos. Quizás mi orientación sexual. Maldita sociedad, ignorante. No hay justicia en este mundo. Estoy cada día más segura que... Ese Dios del que tanto habla no existe. Es pura ficción. Amanda sale del consultorio y al llegar a la esquina de la calle saca el cigarro para prenderlo, pero en eso Amanda escucha una pequeña voz. Quieta, quieta, no fumes. Tranquila, sé de tus problemas y estoy aquí para ayudarte. Tengo muchas cosas que me gustaría enseñarte y sé que piensas que la vida no tiene sentido, pero yo te enseñaré el sentido de la vida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esta vaina? ¿Un cigarrillo parlante? ¿Qué marca es esto? ¿Qué es lo que me estoy fumando? Tranquila, no te asustes. No estás alucinando. Yo soy real y vengo a ayudarte. Quiero escucharte y saber de tus problemas. Tengo unos maravillosos amigos que te van a hacer ver el mundo de otra manera. De repente, se abre un portal mágico y misterioso a la vez, el cual los dirige a un gran bosque con una amplia variedad de flora y fauna. Guau. Esto es algo increíble. Nunca había visto algo así. Por fin me siento fuera de este asqueroso mundo. Y eso que hasta ahora hemos llegado, no has visto nada. Acompáñame. Te presentaré a un gran amigo. Se llama Ronald. Estos dos se van caminando en medio del bosque y en un trayecto de 15 minutos llegan a su destino. Se encuentran con un mini arbusto. Era igual a todos los pequeños arbustos del bosque, pero este contaba con una característica especial. Tenía vida propia y también pies. Algo bastante llamativo. Amanda se sorprende al ver dicha criatura. Se paraliza de tanta emoción y entra en shock por algunos segundos. No te preocupes, Amanda. Te traje aquí para que vieras lo hermoso de la naturaleza y de la vida. Ronald es un viejo arbusto y tiene bastante experiencia. Tiene 200 años en este mundo. Adelante, Ronald. Háblale de ti. Así es, mujer. Te voy a contar de algunas experiencias que el tiempo me ha dejado aquí en el bosque. Y es que tú eres psicóloga y tú más que nadie sabes que el poder está en la mente. Mira la tranquilidad del bosque y de la naturaleza. No hay nada mejor que vivir libres espiritualmente, sin ataduras y viviendo sanamente. Tienes que aprender a vivir relajada y serena y no estresarte por el mundo exterior. Amanda queda un poco pensativa. La mentalidad le empieza a cambiar y se da cuenta que esos consejos son realmente valiosos. Se emociona porque se da cuenta que hay formas en las que consigues ser feliz. Muchas gracias por tus consejos. En serio que los tomaré muy en cuenta. Nunca alguien se había preocupado tanto por mí al hablarme de esa manera. Me estás ayudando mucho. Me gustaría tener más contacto contigo. Hablar más. No sé. Ha sido una gran ayuda en serio. Claro que sí, mujer. Sabes que siempre estaré en este bosque. Para cuando quieras una compañía. En medio de la tranquila charla, los personajes son distraídos por un raro movimiento entre las ramas de un árbol. Amanda no entendía qué pasaba y se asustó un poco, aunque las otras dos criaturas estaban relajadas. Entre las ramas se asomaron unos ojos felinos que intimidaban a cualquiera. Esto hizo que Amanda saliera a correr por su vía, pero a medio de arrancar, Rowland y el cigarro le advierten. No, no corras. No hay nada que temer. Solo es el gato, Missy Fuss. Entre las ramas sale de un salto un adorable menino que solo responde a las miradas con un... ¡Meow! Oh, Missy Fuss, has asustado a nuestra invitada. Mira, ella es Amanda. Sí, yo sé quién es ella. Y también tengo muchas cosas para enseñarte. Ven, daremos un paseo por el bosque. El cigarro. Amanda y Missy Fuss se despiden de Rowland para emprender su caminata. Querida Amanda, tú me ves como un lindo y adorable menino, pero tengo poderes mágicos. ¿Poderes mágicos? ¿Qué? ¿Qué? Sí, poderes mágicos, que me permiten controlar las energías. Estas son muy importantes en este mundo. Yo sé que Rowland te dijo que todo está en la mente. Y es cierto, pero no olvides que también todo está en la energía, la actitud y la disposición que le pongas a las cosas. Yo soy un gato muy sabio. Y también he tenido el corazón muy apagado como tú. Pero no debes dejar que la sociedad te lastime. Tú debes seguir con esa esencia real que hay dentro de ti. Wow, no. No tengo palabras para describir lo hermoso que ha sido este día. El hermoso mensaje que me ha sido el hermoso mensaje que me ha sido el hermoso mensaje que me han dado ustedes. No sé quién iba a pensar que por medio de un cigarrillo, en medio de una depresión, me iba a suceder esto. Estoy de verdad muy agradecida con ustedes. Me dejaron una gran enseñanza. Y así fue. Amanda no volvió a ser la misma desde ese día. Para ella fue algo inolvidable. Mantuvo el contacto con estos fabulosos seres y de vez en cuando dan algunos paseos por el bosque. Amanda pudo recuperar el sentido del por qué vivir. Y ahora aprovecha cada detalle en la opción. Porque eso se trata la vida. ¡Gracias!